De parranda a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Malandrines. Aquí andamos saludándolos desde Nueva York, invitando a toda la gente de Largo, Florida, que nos acompañen el viernes 17 de enero por allá en el Club Amazona. Así es que allá nos vemos viernes 17, sus compas Los Malandrines, aquí saludándolos desde Nueva York. Allá nos vemos en el Club Amazona de Largo, Florida. Sus compas Los Malandrines, allá los esperamos. ¿Qué no, malandros? ¡A huevo! ¡Y tú no te quieras los valientes, cariño! ¡A huevo! ¡Ahí nos vemos!